El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para ser... Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Antes de iniciar nuestro programa vamos a hacer una oración por todos los padres. Yo confieso ante mis hijos todopoderosos y ante todos los que criamos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso digo a los que me critiquen, a mis familiares y a los tantos que nos identificamos que si me siento así es porque he querido hacerlo mejor. Amén. Ya podemos iniciar. Bueno, usted nunca ha sentido culpas como mamá, Moni. Sí, sí, pero no sé qué digo, me paro. No, 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 nada, 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 nada. No se pueden poner de pie. Bienvenida, ¿qué mamá, Moni? ¿Cómo estamos? Hola a todos, bienvenidos. Una vez más aquí estamos, como siempre, con la mejor energía para acompañarnos en esta tarea de tejer hogares. Juntos, tejiendo hogares paso a paso, es nuestra labor de todos los días a las dos de la tarde para traer herramientas que nos permitan, ¿qué será? Yo no sé si, pues además de criar los hijos felices, tener como una armonía en todo el sentido. No sea que por volcarnos a criar los hijos felices nos olvidemos de nuestra propia felicidad. Tiene que haber como un balance. Tema importante y es el tema de hoy, por eso abrimos el programa con esta oración que nos recuerda a la culpa, la culpa que sentimos todos como padres. A veces más las madres, a veces los padres tal vez la vivimos de una forma diferente, tal vez involuntariamente, sin quererlo, sin ni siquiera pensarlo, alimentamos esa culpa en nuestras parejas y no nos damos cuenta. Ese es nuestro tema de hoy, la culpa, soy mamá y la culpa la tengo yo, soy papá y la culpa la tengo yo, la siento también. Invitados todos entonces en la línea 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, porque a todos nos dijeron cuando íbamos a tener un hijo que había que cuidar el hijo, que había que ponerle una buena cama, una buena ropa, el alimento, pero no nos dijeron que también debíamos cuidar nuestra mente mona, la mente de padre, la mente de madre, la mente de parejas. Y ahí a veces nos descuidamos un poquito todos. Pues sí, la culpa la hemos sentido todos los que nos convertimos particularmente en padres y madres en algún momento de la vida y la sentimos porque sí o porque no, es como si fuera inherente al tema de la maternidad, pero qué rico poderla vivir sin culpa, pues eso será posible además, o hace falta la culpa, también es buena y construye y nos lleva a algún lugar, es lo que vamos a descifrar hoy porque está muy de moda, yo no sé si anteriormente, pregunta también obligada, pero en esta época sentimos culpa por todo, porque además hay mucha información, hay un espacio en Telemedellín dedicado todos los días exclusivamente a temas de crianza, eso antes era impensable, pues eso se daba por hecho, usted se casaba para tener hijos y punto, pero ahora sentimos culpa porque los tenemos, porque los queremos, porque queremos solo uno, porque queremos más de uno, porque lo alimentamos, porque le dimos tetero, porque en fin, por todo. Pero una de las razones que por años, desde que empezó pues como toda la revolución a propósito, pues se aproxima el día de la conmemoración de los derechos de la mujer y desde que empezó toda esta revolución, pues las mujeres hemos salido a trabajar y eso nos llena de culpa cuando nos volvemos mamás y justamente y a veces como de una manera opuesta, lo hacemos por ellos, pero nos sentimos culpables porque tenemos que dejarlos. Entonces, pues bueno, aquí estamos para que lo conversemos, cómo lo toman ustedes, cómo se sienten, este exceso de información las ha hecho sentir o los ha hecho sentir culpables en algún momento de la maternidad y la paternidad, hacen cosas que les recomiendan y no les funcionan y se sienten lo peor, en fin, no sé, cada uno tendrá su postura, su visión, pero pues de eso se trata este programa hoy, que nos llenemos de herramientas, sobre todo para que al final sanemos esa culpa que nos invade. Así es, Moni, recuerden, 268-6033 para que compartamos información, inquietudes, experiencias y aprendamos todo de este tema. Abrimos para contextualizar un poco nuestro programa con un video que hoy también trae una enseñanza muy bonita. Muy bonito, muy bonito. Conectémonos desde la emoción, aquí está y ya volvemos. Me gusta esa última frase, los hijos son esos que no te dejan hacer nada que no sea lo mejor. Y es verdad, pues si uno se pone a ver, encuentra todo el sentido, claro, hay momentos difíciles y sentimos culpa porque nos sentimos mal y agotados y porque queremos tirar todo para la porra, entonces nos sentimos las peores mamás, también por eso sentimos culpa y eso también es válido sentirlo, lo hablaremos hoy. Vámonos de una vez con nuestra invitada hoy en La Vida Real, aquí comienza Paso a Paso. Catalina Aguilar está con nosotros, Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Mamá de Amalia, de cuatro años. Sentenciada, culpable. Culpable. Muy culpable. Sí, 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 mucho, mucho. ¿Por qué? Pues Catalina es una de esas que ha venido elaborando este proceso de entender un poco la culpa que llega, no es algo que uno se proponga y va a ser mamá para ser el time culpable por todo, no, simplemente llega. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a conversar con la experta, pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? No, yo creo que cuando nació Amalia, en un brazo me pusieron la muchachita y en el otro el látigo. Desde ese mismo instante, Amalia fue prematura, nació de 36 semanas, un embarazo perfecto y el día del baby shower, fue rompifuente. Y me dejaron... Se emocionó con tanto regalo. Sí, con tanto regalo. Yo creo que ella sacó la mano a recibir y me dejaron pues ocho días como con todo el proceso, útero inhibición, bueno, pero entonces empecé a sentirme culpable, si yo no me hubiera cuidado, si yo me hubiera cuidado más, si yo no hubiera trabajado tanto, si yo me hubiera dejado los tacones, si lloviera, si lloviera, si lloviera, entonces empecé con el látigo. Amalia nació pues a la semanita, un parto pues natural que nunca jamás pensé y empieza entonces la culpa. No la pude lactar, o sea, no fui capaz de lactarla y entonces me sentía muy mal, realmente busqué apoyo, pero creo que lo busqué con las personas que no eran indicadas, entonces una vez alguien me dijo, ella no es que tenga, ella tiene muy buen reflejo de succión, sino que usted es muy perezosa, o sea, que látigo, o sea, tenaz, yo pienso que la culpa, aparte de que viene, como decíamos, inherente a la maternidad, porque nos enfrentamos a un ser humano nuevo, indefenso, que depende el 100% de nosotros, el ideal que tenemos de la maternidad, y eso es juicio que encontramos en amigos, familiares, conocidos, aumenta mucho la culpa. Entonces, ¿yo por qué no hice? Yo hubiera, yo digo que el hubiera es el tiempo pasado imperfecto y real. El hubiera no existe. No existe. Si yo me hubiera hecho, si yo hubiera tomado, si yo hubiera llamado a Nora Leche, yo decía, yo voy a llamar a Nora Leche, no la llame, es que usted es muy perezosa. O sea, yo, bueno, sí, yo soy muy perezosa, lo reconozco. O sea, nunca pude lactar a la muchachita. Y me acuerdo que un amigo de mi esposo fue a conocerle, yo salí toda orgullosa con el tetero, y me dijo, ¿le estás dando tetero? Y yo, sí, no, yo no fui capaz de lactar, no tuve. Mentira, ningún mamífero deja morir a su hijo de hambre. Yo, ¿cómo? A su cría, yo dejé morir a su cría. ¿Por qué sí o por qué no? Pero todo apuntaba al mismo, ¿acuerda el látigo? Claro, entonces todo ese señalamiento empieza a generar un montón de culpas, luego la metí a la guardería y le dieron como tres bronquiolitis hospitalizada, alérgica a la proteína de la leche y del huevo. Entonces yo decía, yo no cocino, ¿qué voy a hacer? Y ese látigo empezó a autoflagelarme de una manera en que empecé a sentirme muy incompetente como mamá. Incompetente no porque no supiera, sino porque sentía que no estaba respondiendo a ese ideal de maternidad perfecta que nadie me dijo, pero que yo misma me monté, porque a mí ni mi suegra, ni mi mamá, ni mi esposo me dijo, usted tiene que ser así, sino que las mamás nos montamos en una película muy tenaz con eso y un montón de creencias limitantes sobre la maternidad. Antes si yo no salía con el tarro de agua así gigante, hervida, yo decía, ¿por qué lo hice? Mi hija, no, entonces ahora dale agua de botella. Pues, o sea, y hasta el día de hoy todavía lo que pasa es que ya empezó a procesarla, pero la culpa todavía sigue hasta el día de hoy. Pero, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto se está un poco como desbordando, necesito ayúdenme, ¿cómo la proceso? Oriéntenme, porque pues ya es más de lo normal, o sea, hay un punto en que es normal y sentimos culpa, pero uno después dice, ¡ah! Ya, cuando yo me tuve que ir a cubrir los olímpicos, les he contado, tenía tres meses y claro, me sentía la peor mamá del mundo, también busqué ayuda. No, 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 es que se lo tiene que llevar, es que no es opción. Bueno, hasta que un día dije, nada, esto es lo que hay, hagan lo mejor que puedan y cuando vuelva resolvemos. Y fue lo mejor que pude haber hecho. En este momento podría yo estar dándome todavía látigo, entonces tiene que haber como un momento en el que uno dice, esto ya no es normal y no lo puedo manejar. Yo empecé a leer de crianza y empecé a irme por el tema de disciplina positiva, porque sentí que esa era como la manera de ser una mejor mamá, más cualificada. Como si para ser mamá, pues tuvieras que estudiar. Es decir, es importante estudiar, pero pues el ser mamá es algo muy instintivo, entonces, y cuando empecé a estudiar me certifique, yo decía, no, yo siento que me falta como algo. O sea, había algo en mí que me hacía que yo no me sintiera, o sea, muy rico la certificación, la aplico, me sirve demasiado, pero había cosas en las que yo no me sentía tan tranquila, no me acostaba tranquila, no dormía bien. Entonces, bueno, leyendo y leyendo empecé pues como a encontrar el tema de que, bueno, no es que usted se certifique como mamá, sino que sane como mujer, sane como persona. Y empecé a pues como a manejar el tema, yo solita, sin contarle a nadie. Mi esposo todavía pues como que no entiende, cuando le dije que venía aquí a hablar de la culpa, me dijo, ¿qué es eso? Y yo, algo que ustedes no sienten. Ay, 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 Catalina, ay, ¿qué acaba de decir Catalina? Es priega, es priega. O sea, usted va a ver a Nacional, puede yo verte una relampa, y él no dice como, uy, este va a meter gol y Catalina embalada con Amalia. Never, o sea, yo creo que no dice, ay, no, no voy a celebrar un gol, qué pena con Katy. No, en cambio yo me voy a comprar unos zapatos, él cree que no, pero yo soy, ay, ya tengo muchos, y si esa plata se la invierto a Amalia, y si mejor lo dejo para comprar él. El cree que no. Esa aclaración me gusta. Y así muchas cosas, yo me voy para la peluquería, yo soy como, rápido, rápido, échame ese cante rápido que me tengo que ir. O sea, entonces empieza como eso, a volverse un enemigo de la vida, porque todo lo que yo hacía es, ¿yo por qué me estoy comiendo este helado si yo debería estar comiéndomelo con Amalia? Ese es un buen punto. Yo no quiero ser el culpable de que Cristina se demore más en la línea ahí para atenderla. Cristina, bienvenida paso a paso, mamá de Juan David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, Cristina. Muchas gracias, te escuchamos. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Cristina. Oígame, maravilloso el tema de hoy. ¿Identificada? Sí, demasiado, porque yo pasé por esa etapa de tener dos hijos, el mayor en estos momentos está en los grupos de alcohólicos anónimos y yo sé que de antemano fue total abandono de parte mía como mamá, porque yo en esos tiempos yo laboraba demasiado y yo entregué totalmente al abandono, yo sé que yo entregué totalmente al abandono a mis hijos, mi esposo también un alcohólico, todos dos en proceso de recuperación, mi hijo y mi esposo, pero de verdad que las mujeres de hoy en día tuviéramos más conciencia, no nos entregáramos tanto al trabajo para abandonar a los hijos, eso pues para mí, pues a mí me dio, para mí eso fue fatal en mi vida como madre, haber abandonado tanto, tanto a mis hijos. ¿Te sientes en este momento culpa? Sí, todavía siento mucha culpa porque yo sé que si yo hubiera estado al lado de mi hijo mayor, no hubiera llegado a los extremos que llegó, de verdad que sí. Cristina, pues muchas gracias por compartirlo y será entonces tema obligado ahorita con la experta, si llega un punto en el que ya eso no se puede sanar y toca vivir el resto de la vida con eso, porque esta digamos es una culpa como tardía, afloró ya cuando los hijos estaban grandes y ahora es que se está sintiendo culpable, entonces pues lo tocaremos. Yo decía ahora que esta es una de las principales razones por las que las mamás nos sentimos culpables, porque tenemos que salir a trabajar, bueno también cuál es el límite entre realizarnos profesionalmente, cumplir con nuestras obligaciones y nuestros deseos, porque pues la idea es que hagamos lo que nos gusta y dejar abandonados a los hijos, que son dos cosas bien distintas, entonces pues bueno, lo tendremos que conversar ahorita. Catalina, ¿estás trabajando ahora o estás dedicada a Amalia? Yo cuando tuve Amalia, pues creía que todo iba a ser sin despeinarme y la dejé pues en guardería sin ningún remordimiento y se me olvidó llamar el primer día y yo, ay no, que desconexión, todo el mundo lloró y yo, no, soy muy mala mamá porque no llore el primer día que la dejé en guardería. Pero como se empezó a enfermar reiterativamente, llegó un punto y yo empecé a caer mucho en el trabajo, o sea, yo no rendía igual, porque yo tenía la cabeza en otra parte, estaba aburrida, entonces llegó un momento en el que dije, no, pues yo, no tiene caso que yo esté rifando la muchachita, a ver quién me la cuida mientras yo tengo que trabajar, no, entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar con mi mamá como independiente y entonces manejo mi tiempo y ahora pues que Amalia está en el colegio, entonces yo la despacho, la llevo al colegio, me rinde más, trabajo y salgo del trabajo y me voy por mi chiquitica y me quedo con ella ya todo el día. Encontré ese equilibrio, yo soy comunicadora y dejé la comunicación pues totalmente, ahora trabajo en algo diferente y sané ese tema porque yo decía, ¿quién me va a dar empleo? Yo a esta edad, hace tanto no ejerzo, ya no me importa, porque además encontré y me daba después pena decir que me gustaba más ser mamá, entonces me daba pena como reconocer porque decían, van a decir que soy una floja, mantenida, bueno, todo ese ideal que la mujer tiene que ser perfecta, la mujer tiene. Yo quisiera que a mí me dijeran así. Entonces, yo encontré como ese equilibrio entre ser productiva, económicamente, laboralmente, pero además ser mamá y ya no me interesa pues volver como a emplearme en una empresa porque cuando veo lo que puedo hacer con mi hija, me siento muy tranquila, ya me dejó de generar culpa el tema laboral, ya no me interesa ser comunicadora, estar en comité, o sea, ya eso lo hice, agradezco mucho haberlo hecho, lo disfruté, chuleado el tema y ahora quiero dedicarme a ser mamá. Cuando Amalia tenga 15 años y diga, mami, no me acompañes, ya no sé ahí qué va a pasar conmigo, esperemos que pase el tema. ¿Qué es eso? Ojalá aguantar hasta los 15 para decir eso, ojalá. Sí, es verdad. No me hagas hacer culpa. Apenas se lo diga a los 7, yo quise mal, ahora qué culpa, ya porque está hablando de estos temas. Pero sí, bueno, son cosas que definitivamente ocurren. ¿Qué has hecho con esas culpas de atrás que ya no aplican? Por ejemplo, el tema de la guardería, que se hubiera enfermado, de que no la hubieras lactado, que uno cree que ya pasaron, que son etapas superadas, pero que uno por dentro. El tema de la lactancia, por ejemplo, yo veo, pues mis amigas todas dan teta todavía, yo las veo como, como yo fui la única. Deme. Y mi mamá, no, entonces Amalia me dice, mami, ¿cierto que cuando yo estaba chiquita, de ahí salía leche? Yo sí me amoré, y un día a mi esposo le dijo, hija, es que la mamá lo tuvo, y yo, dejadlo seguir en la ilusión. No, empecé a darme cuenta que esas culpas me estaban atormentando, de verdad. Entonces, empecé a buscar ayuda, entendí que yo sola no era capaz, y busqué ayuda sin decirle a nadie, porque entonces, boba, eso lo sentimos todas, no, pues para qué vas a ir, a perder tiempo, a gastar plata. Entonces, entendí que tenía que haber alguien que me ayudara a procesar esa culpa, y a sanar todo eso. La lactancia ya pasó. Y literalmente, si la montaña no viene a Catalina, Catalina fue a la montaña. Pero me gusta mucho escuchar a Catalina, porque la forma con lo que, como habla, ese buen humor, yo creo que es una muy buena idea. es una muestra de que se está sanando, es un proceso, un proceso muy exitoso, y queda muy bien. Vamos a ir a la línea, porque está Lucy, mamá de Martín. Lucy, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucy, te escuchamos, adelante. Bueno, quiero hablar, pues de mi experiencia, soy mamá primeriza, Martín tiene dos mesesitos, y hace más o menos un mes, el bebé me está haciendo como unas deposiciones, con sangrecita, entonces empieza el sentimiento de culpa, no, me estoy comiendo algo, ¿qué le está pasando a mi bebé? Se empieza a dar uno látigo, como lo cuenta la mamá que está ahí en el programa, entonces, bueno, empieza todo este proceso de buscar ayuda médica, en todo esto me han dicho que el bebé, al parecer está siendo intolerante a la lactosa, entonces me recomendaron hacer como dos semanas de dieta, en cero lácteos, estricta, y, pero el bebé... Pollo y lechuga. Entonces yo, en mi desesperación como mamá, estoy en el punto de, no, entonces, mejor voy a cambiar la alimentación, la, pues, la, alimentarlo del seno, y mejor pasar a la leche, pero entonces me doy látigo, no, mi bebé apenas tiene dos meses, ¿cómo le voy a dar leche de tarro? Y me llegó mucho el video que colocaron esta semana, que el bebé le decía, mamá, al tarro de leche, entonces uno queda como, no, qué pesar, está muy pequeñito, ¿qué puedo hacer? El de la lactancia de los alumnos. Pero a veces, de pronto también por el bien de los hijos, las mamás, buscamos como otras, otras, otras posibilidades que nos ayudan, pero que entonces en crecimiento y desarrollo te van a decir, ¿por qué le das leche de tarro? No, entonces uno está ahí, no, mi chiquito, son todas esas cosas, el tema está muy, muy interesante, y justamente en este momento por lo que estoy pasando. Lucy, súper tu experiencia, creo que te va a servir mucho el tema, el video no lo pusimos con ese ánimo, creo que era el día de que vino Nora Leche, ¿no? sí, el de la lactancia, aparentemente, era coherente, sí, porque realmente, como a mí muchas mamás me buscan por el tema de la lactancia, y yo les digo, mire, si usted no está cómoda lactando, no se siente bien, dele tetero con el mismo amor que le haría la teta, pues yo sí soy cero en contra de, teta, teta, solo teta, no, porque es que si uno no está bien, ellos no están bien, y eso pues lo tendremos que conversar ahora, entonces uno pues bien estresado, bien adolorido, bien llevado, solamente porque este, yo no he visto ni, el primer niño que se muera, ay, porque fue alimentado con leche, tal, no, pero sí hay muchos niños que sufren bastante cuando la mamá no está bien, entonces pues encontrar ese equilibrio es el que nos cuesta un montón. Sí, eso cuesta, pero yo pienso que hay que, yo lo que digo es hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, y hay que rodearse de personas que no te juzguen, porque es que cuando somos mamás, también aparece un montón de espectadores señalando, y le da leche de tarro, y le da gaseosa, y le da no sé qué, o sea, entonces por ejemplo yo le controlo a Amalia mucho los dulces, y no a Amalia, a esta hora un bombón, le está negando el dulce a la niña, a la madre, la felicidad de un niño es el dulce, y se lo da y también, ay, ¿por qué la deja comer? y entonces vea, descuidada, entonces entendí que yo soy, yo, una manera de hacer catarsis es comentar todo en Instagram, y yo en estos días me sentí culpable, y yo dije, es que yo no soy la mamá que quiero ser, sino la mamá que puedo ser, y con la mamá como me siento bien siendo, con todo lo bueno y lo malo, y entendí que soy la mamá perfecta para Amalia, que soy la mamá que tuvo que tener Amalia, para tener el aprendizaje que tiene que tener en esta vida, y Amalia es mi maestra, entonces somos como el dúo perfecto, yo con mis errores, y los niños yo creo que son los más finos del mundo, porque sobreviven a todas las ñoñadas de las mamás, no, 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 al primer baño, al primer caída, al primer totazo, todo, entonces sobreviven, todos los niños se van a caer, se van a enfermar, bueno, entendí que eso va a pasar, y que más adelante también van a haber cosas que yo voy a decir, lo pude haber hecho mejor, pero ya no existe la posibilidad de volver el tiempo atrás, entonces entender que yo soy esa mamá perfecta para Amalia, esa soy yo, me parece muy bien esa conclusión, la reflexión de la conclusión, hace algún, no sé cuánto, pero alguien le preguntó, yo estaba con Florencia, y entonces pues de entrada, y su mamá sí hace todo lo que cuenta en ese programa, y yo le dije, Florencia, dígale, gracias a Dios, no, porque se imaginan, estaríamos chimblados en mi casa, pero bueno, de eso se trata, de aprender a cerrar, de seleccionar, por eso yo siempre les digo, esta es una bolsa, aquí echamos de todo, y saquen a ver qué les funciona, no, aquí no imponemos nada, pero hay mil cosas que es chévere conocer, porque en algún momento podrían sacarnos de apuros, a veces digo, cuando les grito, no, pero yo digo allá que no les griten, pero en ese momento tenía la necesidad de gritar, es que esa soy yo, yo no puedo hacer un molde, un manual de instrucciones, un paso a paso, de cómo se hace, no es, esa es Mónica, y así lo vivo, y obvio trato de llenarme de todas las herramientas, que aquí todos los días aprendemos, pero a veces a uno se le sale, y eso está bien, esa soy yo, si yo me pongo, no, disciplina positiva, crianza respetuosa, no, no, todos, y los pobres muchachitos estarían locos también, pero sí me causó mucha risa esa pregunta, ¿y su mamá se hace todo lo que dicen? Pues no, no lo hago, muchas gracias Cata, está muy genial la historia, muy ilustrativa para el tema de hoy, porque es tal cual nos pasa a muchos, y uno empieza a atar caos, ¿por qué sí o por qué no? Y así la broncolitis nada ya ha tenido que ver con la lactancia, es que yo no la lacté, y así uno va armando una cadena, y termina padeciendo la maternidad, en vez de disfrutarla, mil gracias. Cata, muchas gracias, vamos a un corte muy, muy breve con la frase, y ya regresamos en Paso a Paso. Una cosa es lo que nos gustaría poder dar, y otra muy distinta, lo que en realidad podemos, y somos capaces de ofrecer a nuestros hijos. Yvonne Laborda, la frase en Paso a Paso, ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso, Paso a Paso, ¿Quién será el culpable de esas carcajadas de Tomás? No sabemos, está en nuestro video Fotografías, grandes citas pequeñitas Esperando ser recibidas En paso a paso Arroba telemedellín.tv Si usted no la ha enviado, tampoco se sienta culpable No, todos tienen que enviar Sí, porque muchos dicen Yo no me he enviado la foto, yo quiero enviarla No, tranquilos Aquí disfrutamos con la que nos llega Seguimos hablando de la culpa Y para ello ya vemos de una vez a la experta Diana Rendón Carvajal Psicóloga de la más conocida como Diana de la Montaña Mamá también, Diana Bienvenida paso a paso de nuevo ¿Cómo va todo? Diana, bienvenida Quiero empezar como por el final Programación taller además de la culpa Estábamos como conectados Leo hace rato tenía este tema Yo vi taller de la culpa Y dije esta fue Diana, pa paso a paso ¿Por qué? Porque además eres psicóloga Entonces no es que te inventaste este tema de la culpa Sino que me imagino Como esta vida real Tendrás un montón Sí, porque bueno Soy mamá Pero además Me dediqué como psicóloga Específicamente en las mujeres Y es uno de los Del componente principal Que tenemos ahí las mamás ¿No? Y es Solemos tener culpas por muchas cosas Lo que estabas diciendo ahora Por culpa o por qué sí Culpa o por qué no Por si de pronto Y ya digamos que más Lo hemos escuchado en muchas partes A veces escuchamos Y nos reímos de Soy una mala mamá Como una forma de defenderme un poquito ¿No? Ah no Todas somos de este parche Somos malas mamás Pero nos vamos riendo Y nos vamos permitiendo Sentir esa emoción Cada vez más fuerte Y yo creo que Como responsabilidad Ya es necesario Que paremos Que nos demos cuenta Que estamos trayendo una sociedad Pero que además No nos estamos permitiendo Vivir el presente Con tranquilidad Por estar todo el tiempo Atadas a la culpa O sea ya más es como una Ya me ocupa Puntualmente Como esta necesidad De encontrar estrategias Y herramientas Que nos permita Sanarla ¿Y el taller entonces Consiste en qué? ¿Es un poco más práctico? Va a ser absolutamente práctico La idea es poder evidenciar Cuáles son las culpas Que tenemos ahí De dónde vienen esas culpas Y procurarnos reconciliar ¿No? También es como A partir Que es una de las cosas Que vamos a hablar Pero cuando yo reconozco Cuáles son las culpas Pues puedo encontrar estrategias Para empezar a resolverlas Porque si no me quedo En un lugar de víctima Donde no puedo hacer nada Es este sábado 10 A las 9 de la mañana ¿Y qué les vamos a dar Para que se antoje? Vamos a darles Descuento del 15% A las primeras 5 mamás Que escriban Llamen Perfecto Que pongan el correo El correo Al correo Listo Los primeros 5 correos Que lleguen Entonces pues interesadas Además no es Tiene un valor de 60 mil Es algo accesible Ahí tienen el descuento Y se van allá A liberar Y a exorcizar Todas las culpas De la mano de Diana Que tiene toda la experiencia Del mundo Y hoy va a compartir Algo de ella con nosotros Empecemos entonces Por definir Que es culpa Y esa asociada A la maternidad Es la misma O ya muta un poquito Se vuelve más específica La culpa es una emoción General Es una emoción Que nos viene a mostrar O a evidenciar Que hemos transgredido Un valor propio Algo que es una verdad De nosotros Y estamos pasando Por encima de O que hicimos daño A alguien Eso es como La culpa como emoción Viene a avisarnos Que algo no No hicimos De acuerdo A unos valores Propios O contra alguien Pero se vuelve Mucho más sensible Cuando es con un hijo Uno no se siente Tan culpable Con los pares Digamos O con un amigo O con el novio Ay unos fresco Pero ya con el hijo Si no Para las mamás Cambia Digamos que También hay otras cosas Frente a la culpa Que son importantes Hablar antes de que Lleguemos donde las mamás Y es que La culpa no es Ni buena ni mala Como todo el resto De emociones Ni como la rabia Ni el miedo Todas nos traen Una información Ahí el asunto es ¿Cómo recibimos Esa información? Si me está Sirviendo para dar El paso Para reparar Para pedir perdón Para solucionar O si por el contrario Me está oprimiendo Me está castigando Me está lastigando Me está latigando Es como Ahí ya me está paralizando Y no me permite Dar ese siguiente paso Pero puede haber Un elemento esencial Principal Que desate esa culpa Porque por lo que Hemos conversado Cualquier cosa Puede generarnos culpa Para bien O para mal Porque sí O porque no Pero hablando La general No es cualquier cosa Puede que para ti Sea una cosa Que para mí no Porque tú tienes Unos valores Que si tú vas Por encima de esos Te va a generar Quizás una culpa Que yo no tenga Ese mismo valor tuyo Y entonces pues A mí me da igual Como pateaste el dado Y para ti No patea los dados Tiene que ver con la formación La esencia de cada persona Claro Y también saber Quién habla ahí En la culpa Porque también venimos De una crianza Donde también hay vocecitas Ahí que no hemos sanado todavía O que no hemos hecho Tan conscientes Y está nuestra propia mamá Nuestro propio papá Ahí también diciendo Eso está Ahora sí Aterrizémosla Entonces a la maternidad Porque es como tan Tan sensible Tan a flor de piel Esto de sentir culpa Todo la desata Aquí no hay pues Como que Ni valores Aquí todas Compartimos las mismas Disculpas Si yo creo que hay Varias cosas ahí Que son importantes Y es lo primero Es que a las mamás Se nos olvida Que los seres humanos Nos equivocamos Fallamos Cometemos errores Eso se nos olvida Es como que nos hacemos mamás Y tenemos que ser perfectas Entonces Bajo esa vara Que nos ponemos de perfección Que además no existe Que es una idea mágica De la mamá A la que no le da sueño No le da hambre No le dan ganas De estar sola Ama entrar al baño Acompañada No Entonces Si a mí me pasa lo contrario Es como Ya soy una mala mamá Entonces Lo que tú decías ahora Como Quiero estar sola un ratico Ya es una mala mamá Porque es que las malas mamás Son las que quieren estar sola Una buena mamá Nunca quiere estar sin sus hijos Ni quiere estar sola Así es Vamos a ir a la línea Está Jennifer con nosotros Mamá de Juan Camilo y Julieta Jennifer Bienvenida ¿Cómo estás? Aló Hola Jennifer Te escuchamos Adelante Hola Gracias Muy feliz de comunicarme con ustedes Quiero contarles mi experiencia Adelante Soy mamá de dos niños Tienen dos y tres años Y pues el video de ahora me puso a llorar Me puso a llorar porque me identifiqué Mis amigas me dicen que debo estudiar Debo ir a trabajar Debo ir a hacer algo Que siempre en la casa Que mejor dicho que estoy Mejor dicho que me encerré pues por los niños Y tuve un tiempo muy frustrada Como tres meses En el que prácticamente me ponía a llorar Y era triste y aburrida Porque no podía salir a hacer lo que hacían mis amigas Trabajar y estudiar Mientras que dejaban pues sus hijos Con otras personas Lastimosamente No tengo la ayuda Pues de nadie Para cuidarlos Ni de mi mamá Ni de alguien cercano Y descubrí Empecé pues a leer Y a ver Videos Como el que mostraron ahora Y descubrí que lo que me hace feliz Es estar con mis hijos Porque eso de uno salir Montarse en un bus Y que de pronto haya taco Y uno estar desesperado Porque Ve Que estar haciendo el niño Me está esperando Mejor dicho Eso es mortificar de uno la vida Entonces Sí Quería contarles que Descubrí que Estar con mis hijos De tiempo completo Es lo que realmente me hace feliz Jennifer Gracias por compartirlo Y ahí mi pregunta es ¿Cuál es el límite? Pues porque Estar todo el tiempo Requiere Yo no sé Un equilibrio emocional 10 de 10 Cosa que pocas mujeres Creo tenemos Y aunque a veces nos toca Porque no hay posibilidad De hacerlo de otra manera Pues no es la mejor estancia A veces con los hijos Sí Yo creo que ahí es aprender A soltar el control Un poco Como esta omnipotencia De solo yo puedo hacerlo todo Que luego es Nadie se fija en mí Nadie me pregunta Nadie se preocupa por mí Yo aquí todo el tiempo Y es aprender a reconocer Hasta donde soy capaz ¿No? Yo Comulgo mucho con lo que Decías de Si la teta Está siendo demasiado difícil Para ti Prefiero tete con amor Es como Entonces Es lo mismo Si yo quiero trabajar Y me siento realizada Trabajando Pues ánimo Que luego vas a llegar Con más actitud Digamos A acompañar a este hijo Pero si es una decisión Porque ahí el asunto Vuelve al tema Que ponía de la víctima ¿No? Y es Es que me toca Irme a trabajar Me toca hacer esto Yo no puedo Hacer esto O otro Nunca puedo estar con mi hijo Yo a veces Creo que nosotras En algunas medidas Estamos más cómodas En la culpa Manipuladores Más que manipulación Y ni siquiera intencional Muchas veces Ni siquiera nos damos cuenta Pero yo sí creo Y sé que esto Puede ser un poco delicado Y espero que se tome bien Pero de verdad Que a veces siento Que estamos mejor Sentaditas ahí Diciendo que Yo soy la culpable Que bueno Parece y haga No pues Entonces yo me quedo aquí Mejor y soy Resignada Culpable De forma de confort Pero Diana Uno escucha a Jennifer Y lo que han dicho Pues la mamá Nos invitaba a Catalina Puede una mamá O uno como padre Solo ser consciente De su culpa De reconocer sus defectos Sus bondades Sus habilidades O necesariamente Precisa de una ayuda externa Para digamos Dimensionar Y reconocer Lo que hay que reconocer En lo que tiene que ver Con la culpa No yo creo que Si uno tiene capacidad De auto observación De ir hacia adentro Y de contemplar Con cierta objetividad Tiene la capacidad De darse cuenta De cómo se está jugando El juego de la culpa Hay cosas más profundas Donde ya yo no logro Darme cuenta O no veo la luz Al final del túnel Y es esta culpa De verdad Es que no tiene solución Es decir Lo que decía La primera llamada Al principio Y es como Ya yo moriré Con esta culpa Porque ya no hay Nada que hacer Y es bueno Ahí hay cosas Que se pueden hacer Hay cosas Que se pueden revisar Porque siempre Tenemos nosotros La capacidad De decidir Cómo movernos Y pues a todas estas Ya cuando uno hace La reflexión Y entiende Que lo que siente Es culpa Y puede servirnos Para algo La culpa La culpa Puede servirnos Para lo que hablamos Ahora Y es pedir perdón Aprender Reparar ¿No? Siempre Cada experiencia Tiene un aprendizaje Y es Bueno Esto que vi Pues para qué me sirvió Qué es lo que aprendí A partir de esto ¿No? Entonces Pido perdón Reparo Y en lo posible No lo vuelvo a hacer Seguramente Si he aprendido No necesitaré repetirlo Muchas otras veces Entonces La culpa Como emoción Si la usamos Para reparar De hecho La culpa Nos sirve Como una señal De empatía También Porque es como En la sociedad Si yo voy sin culpa Pues entonces Voy haciendo Y deshaciendo Y no hay problema Que un poco La culpa Lo que busca Es que nos hagamos Responsables De eso Que estamos haciendo Catalina Hablando de su esposo Decía Él no siente La misma culpa Que siento yo De algo que usted No siente Así inquisidora De algo que usted No siente Y yo me sentía Hasta culpable Me creí El esposo de Catalina Pero antes De que ella responda Usted diga ¿Confieses usted? ¿Se ha sentido alguna vez Culpable por algo De la paternidad? Claro No Por ejemplo Muchas veces Por ejemplo Todos los días A ver es que Leo No es un buen ejemplo No pero Yo trabajo mucho A veces pienso Pero a veces pienso Yo debería dejar De trabajar menos Y estar más tiempo Con mis hijos Debería dejar de trabajar menos Debería dejar de trabajar tanto Y estar más tiempo Con mis hijos ¿Cierto? Y quisiera uno Poder estar más atento De sus tareas Que es algo En lo que está Encargada la mamá Ahora ¿Cierto? Uno sabe que uno Está haciendo otras cosas Que no hace la mamá Pero ¿Cómo abandona esto? Pero es cierto Entonces uno siempre Está ahí como buscando Unas por otras ¿Cierto? Bueno pero Leo Pero será culpa o reflexión Sí Leo se sale del molde Además No yo creo que Todos sentimos culpas Todos Diferente tal vez Los hombres Que las mujeres Sí Y por la conexión Que hay con ellas Y sus hijos Pero todos sentimos Sí Y yo creo que vuelve El asunto Nosotras rumiamos Todo el tiempo Entonces volvemos A la situación Entonces vamos a ponerlo Debería trabajar menos Para estar más con mi hijo Entonces la mujer Todos los días Está saliendo diciendo Es que debería estar menos Trabajando menos ¿Qué hago? Y este que no puede Ayudarme más en la casa Entonces yo tengo que ir ¿No? Y entonces además Nunca es suficiente Porque entonces Siempre hace falta ¿Pero los hombres sienten eso? Pues Leo Sí Caso aparte Pero La culpa Es una emoción General De todos los seres humanos Hay una investigación Que sí comparó Entre mujeres y hombres No papás y mamás Sino mujeres y hombres Y había una evidencia En que los hombres Sentían mucha menos culpa Que la mujer Pero yo también creo Que tiene que ver Con la capacidad De solución Que tiene el hombre Cuando es más práctico Exactamente Como que tiene una culpa Por eso te preguntaba Si era culpa de reflexión ¿No? Porque es como Yo debería estar Entonces va y resuelve O va y se dedica Otro rato al hijo Y además para los hombres Es suficiente ¿No? Entonces el hombre Puede estar media hora Con el niño Y no lo máximo Pero si estuvimos Toda la tarde Toda la vida Toda la vida Pero ya Toda la vida Que rabiesita me da Pero además Nosotros Podemos estar Todo el día En un plan Feliz Parchado Voy a hablar De un día Parchado No de un día Donde no sabemos Que cocinar No Un día Y nos queda faltando Pero hubiera podido ¿No? Siempre queda faltando Queda faltando Para el hombre El hombre está más reconciliado Con eso Es como No, pero si estuvo Súper chévere Para nosotros es como Como chévere Como innato Como quedarnos En el papel de víctima Estamos acostumbrados A su tema El papel de víctima Y bueno Es que además La culpa Pues imagínate Que viene Desde hace tantos años ¿No? O sea La culpable De todo el tema Católico Pues es la mujer ¿No? Entonces Venimos ahí También con una carga Bien fuerte Del sacrificio De Pero eso es verdad A mí siempre me queda faltando Eso dice mi esposa A mí siempre me queda faltando También Yasmín está En la línea Mamá de Juan Bienvenida Yasmín ¿Cómo vas? ¿Cómo se ve? Muy bien Muchas gracias Bueno Querías contarles A partir de mi experiencia Soy mamá De dos niños El mayor Tiene 13 años El segundo Tiene 20 meses Pero pues con el segundo Fue como volver a empezar Con el primero Pues trabajé Y seguí mi vida normal Con el segundo Pues las condiciones Económicas De mi esposo Ya daban Para que yo me pudiera Quedar en la casa En un comienzo Yo era feliz Eso mejor dicho No cabía En la ropa La felicidad Porque me iba a quedar En la casa Porque me iba a poder Dedicar a ellos Y todo el cuento Cuando ya empecé A vivir la maternidad En la casa El ser amada de casa El tener que dejar Mi trabajo El tener que estudiar De noche Porque estudiaba virtual Entonces me ponía A estudiar A las 11 de la noche Y me daban A las 12 A las 11 de la mañana A veces me amanecía Y al otro día Al mismo ritmo Y después de que ya Me gradué Y todo Y ya quise volver A empezar A trabajar Entonces ya me entraron Las culpas Ya hubo un cambio De ciudad Donde estamos acá De que si me voy a tragar Que quien me lo cuida Que si se enferma Quien me lo cuida Que si el otro Se va para la calle Y se coge malas amistades Entonces que quien va a estar pendiente De él Porque yo no estoy En un momento Que estuve muy mal Pues que estaba cansada Y todo el cuento Y estaba viendo una materia Y me estaba viendo Súper mal En la materia Mi suegra me decía Jasmine Usted la única materia Que se tiene que preocupar Por pasar Es la de criar dos hombres Que aporten a la sociedad Que sean hombres de bien Usted la materia De la universidad Las puede ver Una, dos, tres Y cuatro Y cinco veces Y no pasa nada Pero la crianza No se puede repetir Entonces Y mi mamá Estaba por el otro lado No Pero entonces Para que estudió Para que hace en la casa Que cuidando Y se es que lavando ropa Que eso no era lo que usted quería Entonces siempre vienen Las culpas Por todos lados Y por todas partes Jasmine Pues me encanta tu historia No porque disfrute De lo que estás pasando Sino porque creo Que hay muchos elementos Para que Diana Nos contextualice Y te dé por supuesto Respuesta Si yo creo que Hay mucha información En este momento Y un montón de Expectativas Frente a la maternidad Que creo que eso También dista Un poquito con la paternidad Si bien ahora Estamos con las nuevas Tendencias De las nuevas paternidades De la más presencia Es como Que no hay tanta Presión social Frente al papá En cambio Como de la mamá Es lo que se espera Entonces Un poco lo que le dice El esposo De tu única tarea En este momento Tu única materia Es y es como Está bien El sentido de Yo te apoyo Y acompaña a tus hijos Pero cuando la mujer Está en el otro lado Y es como así Que es lo único Que yo tengo Para hacer Como la única materia Entonces también Un poco es Empezar a reconocer Cuáles son los paradigmas Que tenemos ahí Cuál es ese imaginario De mamá Que tenemos Y que estamos Buscando alcanzar Además en una búsqueda Incansable Casi que imposible Para poder filtrar Un poquito Lo que nos van diciendo Es súper chévere Gracias Lo veo Pero si no Todo me va a entrar Y eso me va a generar Culpa Porque entonces Yo quiero estudiar más Pero mi esposo Me dice que no Yo quiero quedarme En la casa Pero mi mamá Me dice que no Y empiezan Un montón De paradigmas Ahí Y de Filtral Me gusta esa palabra Mucho que conversar Seguimos en paso a paso Tenemos que hacer Una pausa muy corta Nos vamos allá Con nuestras grandes citas Pequeñitas Y ya regresamos A seguir hablando De la culpa Las grandes citas Pequeñitas de hoy Nos dejan una Donde está la mamá Que estaba enseñándole A su bebé De 10 meses A no jalar el pelo Hijo No le jales el pelo a Elena A ella también le duele Igual que a mamá Y que a todo el mundo Ah Entonces que me lo jale a mí A mí no me duele Eso solo le duele A los que tienen caspa Igual que es A los 7 años Mira la caspa La caspa La dolor en el pelo Ya volvemos En paso a paso Estás viendo Paso a paso Jacobo, Luciana Y una hermosa visitante Que nos acompaña hoy En las afueras del estudio Están en nuestro mamaraz Y seguimos hoy En paso a paso Hablando sobre el tema De la culpa Están haciendo El tour Telemedellín Así es Para que vengan Y lo hagan Ahí están en la ventanita Viendo como hacemos Aquí paso a paso Ya nos está saludando Si vienen a esta hora Nos encuentran aquí En plena labor Seguimos con Diana De la montaña Hablando de la culpa ¿Qué es lo que más Le da culpa a las mamás? Hay lista y todo Sí, yo me traje una lista Porque justo con el taller Y bueno, a mí de vez en cuando Me gusta hacer como Algunas pequeñas encuestas Para identificar unos temas Y son muchas cosas Entonces me las traje listaditas No de memoria Aunque sabemos Que y seguro Las hemos pasado Pero me pareció muy valioso Como poderlas leer Hagamos ahí Vamos chuleando Escuchando y chuleando Entonces no poder estar con ellos Por tener que trabajar Dejarlos al cuidado De alguien más O entrarlos muy pronto Al jardín Pero también nos da culpa No trabajar Quedarnos en casa Y renunciando al trabajo Para estar todo el día Con ellos Y no saber muchas veces Qué hacer No haber terminado La carrera O frustración profesional Y personal Transmitirles preocupaciones Estar agresiva Malgeniada Gritar Ser impaciente Ser grosera No haber resuelto situaciones Antes de tenerlos Más como económicas Y emocionales Dejarse a un lado A sí mismas Es un asunto Que nos culpa mucho A las mujeres Como el autocuidado Culpa de no haberse empoderado Más para el parto No haberse enamorado Del bebé Desde el primer instante No conocer El tipo de llanto Desde el primer día No haber estado conectada Con la bebé En la licencia Sentirse cansada Agotada No poder dar todo de sí Querer estar sola Querer dormir Salir sola Con la pareja O amigos Hasta ir al gimnasio Es un asunto Que nos da culpa Querer seguir viviendo Los ideales No darle 100% comida saludable Descuido de la pareja No ser la mujer y esposa Que era antes No tener todo organizado No darle una crianza adecuada Culpa cuando los hijos No logran hacer algo Culpa por ser sobreprotectora O culpa por ser muy relajada Culpa de que se caiga Culpa de que se golpee Culpa de que se enferme Haber perdido cupo En el colegio Que quería para el hijo Usar mucho el celular No poder hacer colecho No portearlo No amamantar Hasta los dos años No haber podido amamantar nunca Repetir conductas De los propios padres No haberle dado Un papá más presente O un mejor papá No haber tenido Tanto conocimiento De información Como la tengo hoy Y no tener Superpoderes Para solucionarlo todo Pero ese exceso De información También no es culpable De la culpa También Es como no haber tenido información Y yo diría Que hay exceso de información En este momento Y yo todo esto Al final lo resumí En culpa de ser yo Creo que al final Y por eso es una de mis Ocupaciones en este momento Es sentir que Hagamos o no hagamos La culpa que tenemos La culpa que tenemos Es ser nosotras Se nos olvida Que antes de haber sido mamás Nos daba sueño Nos gustaba lavarnos El pelo largo Dormir hasta tarde Salir a comer Estar solas un rato Irnos a meditar Al monte Irnos a rumbear Todo eso parece Que cuando nos hicimos mamás Se nos olvidó Y entonces Cuando lo sentimos ahora Todo Todo Es sujeto de culpa Y es además Una sensación de No hay nada que hacer Soy culpable por eso Y no tengo nada que hacer Y si hay Finalmente ¿Qué? Siempre hay opción ¿No? Y es Primero lo que les decía Y es revisar Qué es lo que nos está dando culpa Por ejemplo Lo que estamos hablando El uso del celular Pues tengo culpa De hacer uso del celular ¿Qué puedo hacer Para sanar esta culpa? Jueves A propósito La cuña El jueves Huérfanos digitales Pilas con ese tema Bueno Pero por todo Digamos el trabajo Que sé que es uno de los temas Que más decimos Pero es que yo tengo que trabajar ¿No? Entonces es ¿Cómo busco herramientas O estrategias Para que puedan Mediar un poco el tiempo Entre el trabajo Y mi hijo? O lo que estamos diciendo De culpa de que se enferme Que se caiga Que se golpee ¿Hasta dónde yo tengo La capacidad de controlar eso? ¿No? Es real Yo puedo controlar Que mi hijo se enferme O no se enferme Y es soltar también Ahí el control No podemos ser padres perfectos Lo decía Catalina también Y yo creo que lo que necesitamos Es ser padres Y madres conscientes De lo que somos De lo que hacemos De lo que nos gusta De nuestros errores De todas nuestras virtudes Es reconocernos Yo creo que es vital Reconocernos Lo decía la frase también Una cosa es el ideal de mamá Que queremos y soñamos Y otra muy distinta A lo que estamos en capacidad De hacer Y eso es válido Uno hace hasta donde puede Nadie hace Como siempre decimos aquí Voy a hacer lo peor Para que mi hijo Sea el más infeliz Ahora también hay herramientas Entonces si yo siento Por ejemplo Lo de la primera mamá Y es una culpa Mucho más profunda Que no es una estrategia Tan fácil Como guardo el celular A partir de esta hora Pues ya también Busco ayuda Pero yo usualmente Desde hace unos años Vengo diciendo Que a veces es más fácil Poner el problema En los hijos Que la solucionen nosotros Y es yo prefiero decir Que mi hijo es rebelde Que pobrecito mi hijo Está solo A moverme yo Para solucionar también Pues si quieren más De esas herramientas Entonces a escribir al correo Paso a paso Arroba telemedellin.tv Los primeros cinco que lleguen Se llevan el descuento Para que acompañen a Diana Este sábado En el taller Sobre soy mamá Y la culpa la tengo yo Que se van a llenar Seguramente de herramientas Para sanarla Y usarla a su favor Nos vemos mañana Con una invitada muy especial Tendremos a Ani de Acevedo Para quienes no puedan ir Hoy a la conferencia Hoy resultaron Otras boletas más Para abarcar más De quienes habían escrito En la publicación Que habilitamos Ya las contactaron Revisen sus mensajes Porque no tienen que venir A reclamarlas Sino que llegan directamente Al auditorio de la enseñanza Con su nombre Su cédula Y el código paso a paso Las ubican en la lista Y las hacen pasar Pero revisen primero Que las hayan notificado A través de nuestras redes sociales Creo que no es más Aquí nos vemos mañana con Ani Si tienen preguntas En las redes También hay una publicación ¿Qué le preguntarías a Ani? ¿Qué quisieras saber? Bienvenida a sus sugerencias Sus inquietudes Y casos particulares Y aquí trataremos de abordarlos Dian y ya Mil gracias A usted Gracias Diana Nos vemos mañana En otro paso a paso Chao Se acaba muy rápido Y yo me siento culpable Sin culpa La comida que me gusta es la sopa La espagueti El jamón y el chile La salada Pan con quesito Pepe joles La cereal Chau 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 ¡Gracias!